Tu DNI, tu físico. ¿Ah? No tengo. No es que no tengo. ¿Usted es mi casa, no es mi casa? No, es que no tengo mi casa. Yo tampoco te puedo tener todo el rato mi DNI, que estamos en una zona de guerra, en un estado de sitio. No, 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 no. Tú como ciudadano, estás en todo el derecho de venir con tu DNI. Como ciudadano. Todo el derecho, es mi postre, está, mi derecho. Si quiero, lo traigo y si no, no. No, no, no. Lo dejo en mi casa. No, no, no. O por seguridad, lo dejo porque acá hay mucho choreo. Ya. Y por eso justamente, pues se tiene que identificar a la persona que está. Pero por eso me estoy identificando. ¿Dónde? No se puede. Hoy pregúntale al gobernador regional quién soy yo, en todo caso. Por eso sí. Por eso me estoy identificando. ¿Dónde? No se puede. Hoy pregúntale al gobernador regional quién soy yo, en todo caso. Por eso sí. Te conocen, ellos te pueden decir, pero yo no le conozco a usted. Me dejo, me dejo entender. Usa tu celular y pásame a entender. No, no, yo no, yo no tengo, pues, hermano, a mí no me dan a mí internet. Toma, toma, ya mi celular. Entonces, lo que yo te digo, identifícate como tal. Entonces, ciudadano, tu DNI físico, permítame tu DNI físico. Es lo que te estamos diciendo. Mi conductor está esperando porque el doctor Blahimit seguramente baje y me acoye. Pero no es que baje y te apoye. Hasta ninguna autoridad puede desautorizar a nadie. Yo voy y lo bajo al doctor. No, llámale, por eso le digo. Le voy a llamar al doctor. A tu conductor, llámale. Mi conductor está esperando porque el doctor Blahimit seguramente baje y me acoye. Pero no es que baje y te apoye. Hasta ninguna autoridad puede desautorizar a nadie. Yo voy y lo bajo al doctor. No, llámale, por eso le digo. Le voy a llamar al doctor. A tu conductor, llámale. No, es que el conductor es un muchacho. Pero por eso es conductor. Así sea muchacho, pero es conductor o no es conductor. ¿Qué tal si lo llamo al doctor Blaynick para que te explique? Yo que tengo que hablar con el doctor, señor. Yo que tengo que hablar con el señor. ¿Quién es tu jefe a propósito? No, no, no. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo quisiera un oficial a cargo. ¿Y qué tiene que ver eso? Son rangos. No, ¿y qué tiene que ver eso? Son rangos, pero hermano. ¿Y qué tiene que ver eso? Los rangos se respetan. ¿Qué tiene que ver eso, señor? Que tú tienes que respetar a tus superiores. ¿Y quién es mi superiores, Pedro? ¿Usted es mi superiores? ¿Usted es mi superiores? Yo no. ¿Y entonces qué me dice que es rangos? No, 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 no. Ya, señor, le digo. Yo lo voy a llevar a usted en el marrocado. A ver, ya va a me preocupar. Ya, baje de su vehículo. Yo como ciudadano, baje de su vehículo. Yo soy el señor Juan Pedro Güere Cárdenas. Mira el atardevimiento, abrime la puerta. Un poco más. Métame bala, peón. No. Métame bala, a ver. Baje, pues, de su vehículo. ¿O saco mi fierro? Si tiene, sácalo. Yo lo saco y te voy a llevar. Ya, si tiene, sácalo. Si tú me quieres valer, yo te voy a llevar. Si tiene, sácalo. Busca, lo peón. No sé, pero tú dices que tienes. Tengo, peón. Ya, sácalo, peón. Tengo, porque sí. Ya, sácalo, peón. Que me quieren asaltar, yo me defiendo. Cuarto, baje de una vez, tú, a que esta nota sea legal y esto yo le voy a pasar a Vizcarra, como tú sabes, ¿ya? Al estacionamiento del gobierno regional. En estacionamiento, peón, porque Vladimir me llamó, huevón. Está mal, o sea, vengo a chambear y me caca los tombos. Como siempre, huevón, tenemos problemas con los tombos, venía. Escúchame, dígame. ¿A quién le ha llamado usted? A ver si nosotros podemos salir. Al ingeniero Edgar Vargas Laurente, mi asesor. Está mandando a su jefe de asesoría legal. Porque esta nota no se va a quedar así. Se lo rotó, lo mató, lo mató en la puta. A mí no me ven ni cuidado, ¿sá? A mí puta me encuentra. A mí me agarra mi camisa, para poner el bote en esta huevada. ¡Wow! ¿Usted me va a marrocar? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a marrocar? ¿Por qué? Está resistiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por identificación. O sea, por no tener DNI me vas a marrocar. Puta, qué bonito país en el que estamos, ¿no? Y esto se va a echar a Vicarra. ¡Vale! 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 ¡Vale!